Desde la cabina naranja aquí en Tijuana, el señor Dani Martín Dani Martín, bienvenido compadre, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, encantado de saludaros Seis unos tíos muy guapos, muy simpáticos Gracias, gracias Oye, no, la verdad, Dani, es un honor tenerte aquí Y la gente nos ha preguntado muchísimo Acerca de qué has andado haciendo estos días En qué te andas dedicando, cómo te ha ido en tu gira, cuéntanos Estoy chameando todo el día Vengo desde el primero de agosto Hecho de Efe, Guadalajara, Monterrey Toluca, Puebla, Irapuato, Veracruz Mexicali, Tijuana Oye, ya han dado por toda la República Mexicana el caballero ¿Te podría decir que ya estás familiarizado en cierta forma con la gastronomía Y con las mujeres mexicanas también? La verdad que las únicas mujeres que he visto son las que trabajan en las estaciones de radio Y en los canales de televisión Porque no he parado de un lugar a otro Todo el día Ni para unos taquitos o algo Nada, nada Todo el día contando mi pequeña historia Y nada, la verdad que contento también del recibimiento Del lugar que tiene la canción en el país Y nada, muy agradecido Grandes discos en España con tu sencillo Cero Que ha estado sonando intensamente Por allá en la madre patria y aquí que fue el primero en el México caminar, ¿verdad? Correcto Sí, tenemos dos sencillos diferentes Uno aquí que es caminar Que ahora es el protagonista durante este mes y durante mi estancia aquí Para mí por lo menos Que está entre las diez canciones más radiadas del país Y nada, una canción con esperanza, con ganas, con ganas de construir, de avanzar Y un mensaje creo que necesita el planeta, ¿no? Caminar El disco se llama Danny Martin ¿Por qué has decidido titularlo simplemente con tu nombre? Pues porque después de catorce años sacando discos Me he dado cuenta que me hubiera gustado que este hubiera sido el primer disco de mi carrera ¿Lo ves así como una especie de reboot? Como de reinicio Lo veo como que todo lo que se ha hecho era como tenía que ser Que los tiempos han sido como tenían que ser Que suena como me enamora cuando lo oigo Y estoy la verdad que muy feliz con todo el trabajo que hemos hecho La diferencia entre lo que era el señor Danny Martin junto con el canto de loco Ahora que te avientas como solista ¿Tú qué piensas que ha sido el mayor reto hasta ahorita Emprender este camino tú solo? Pues cuando estaba en el canto de loco también sentía que era lo mejor que estaba haciendo Y porque le ponía todo, le ponía toda mi ilusión y todas mis ganas Pero llega un momento en la vida en el que creo que estar mucho tiempo en el mismo sitio Haciendo lo mismo se convierte en rutina Y la música rutina no me gusta, me parece aburrido Exacto El lugar de confort yo creo que lo único que hace es engordarte, aburrirte y desilusionarte Así que hay que llenarse de cosas nuevas, diferentes Y eso fue lo que hice hace cuatro años Decidí poner el canto de loco Bueno lo decidimos entre los tres Y vivir nuevas cosas Y disfrutar de hacer canciones en solitario Y vivir nuevas experiencias Y eso es lo que he hecho Y la verdad que me ha ido para mí increíble El disco anterior vendió más de 150.000 discos Y se dice fácil, pero no Y hicimos más de 100 conciertos Y muy bien Y ahora pues con la misma ilusión con esto ¿Cuáles han sido las sorpresas que llegando a México inesperadas quizás te has topado? Pues desde que llegué al aeropuerto Encontrarme gente a mi llegada en el DF A las cinco de la mañana ¿Qué? A las cinco de la madrugada Llegó una loca y te agarró Y te dijo ¡Dani eres tú en persona! Te agarró ¿De dónde? ¿O qué te hizo? Pues la verdad que había muchas No, la verdad que son Son súper respetuosas Y muy calurosas Y muy cariñosas Espérate que llegue la noche Vas a ver qué tan respetuoso Oye, el concepto de esta noche es un exafari semáforo Tendrías que ir, no sé si de verde, amarillo o rojo Se supone que el verde es como que vas a ligar El amarillo es que estás indeciso Y el rojo es como que estoy ocupado ¿De qué color se vestiría? Eso es cierto Te voy a traducir lo que dijo Jack De verde con cualquiera que quiera De amarillo si es bonita sí Si no la mandas a la bird Y si es de roja Entonces ahora sí que tú te prohíbes para todas ¿Tú de qué te vistes? Pero los que estamos encima de la escenario jugamos a eso también Ah, sí, no Arriba del escenario eres verde Y abajo, pues ya quién sabe Pues a lo mejor tu corazón está pintado Aunque no lo plasmes en tu vestidura Creo que no traje ninguna camisa playera de esos colores Da el rato le vamos a conseguir una Para todas las cosas Una bien verde Una bien verde Una de porébrolón, le diría yo Pero no importa Oye, Dani, cuéntanos acerca de tus influencias musicales ¿En quién te inspiras? ¿Qué es lo que te hace, no sé Crear esos sonidos que obviamente te identifican a ti como artista? Pues mi influencia musical más cercana es la vida Yo creo que tiene un montón de sonidos y de mensajes que me hacen escribir Y luego me encanta todo tipo de música Puedo escuchar flamenco, puedo escuchar rock, puedo escuchar heavy, puedo escuchar ranchera, puedo escuchar tangos Tienes el iPod lleno de todo, ¿no? Sí, yo creo que eso te da una apertura musical enorme No me gustan las etiquetas ni nada de eso Me tocó ver el video de tanto de cero como de caminar Y me llamó mucho la atención tu banda hecha de mujeres Sí, 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 y una de cada, digo, de cada nación De cada raza De cada raza, claro Sí, además no son especialmente esa belleza de top model o así, ¿no? Claro Sino que tienen una belleza especial, ¿no? ¿Hay algún mensaje con eso o...? Bueno, representan cada una un rol de la vida, ¿no? Hay una chica llenita, hay una chica muy delgadita Hay una chica de color, hay una chica china Quiero comprender que es algo hacia todas las mujeres Donde ellas no necesitan, no sé, verse de una forma para ser una dama Para convertirse en esa inspiración Quiero pensar lo que es de esa manera Me encanta que hayas sacado esa conclusión Hay mil conclusiones hacia eso Pero el video en concreto habla de un terreno árido Que es donde está hecho el video, en una cantera En un sitio donde hacen cemento y todo eso Y cada uno de estos personajes camina buscando algo Lo que están buscando es su sueño Que en este caso es la música Y cada una de las mujeres representa un rol diferente en la vida ¿Por qué mujeres? Porque creo que a día de hoy nos demuestran que son menos violentas que los hombres Son más coherentes que los hombres Y creo que deberíamos de pensar un poco más en ellas Y contar más con ellas Aunque puedas sacar... No, no, y es que no Me estoy proyectando con las palabras que dice Martín Porque en todos los casos Las mujeres siempre tienen el sexo fuerte en todo Digo, hay madres solteras por todo el lado del mundo Y Dani lo ve de esa forma Y lo usas como una manera de hacerlo en tus canciones, supongo Sí, así es Para mí la figura de la mujer tiene algo muy importante en mi vida Sobre todo porque mi mejor amiga es mi madre Y me parece la persona más importante que he conocido La persona más coherente, con más sentido común Y la verdad que creo que la mayoría de las cosas buenas que he aprendido Han sido gracias a ella ¿Y en este caminar, Dani, hay algo que sigues buscando? Sí, claro, yo vivo buscando constantemente Me encanta ser nómada Me encanta estar todo el rato alerta Y dejarme afectar por todo lo que está a mi alrededor Entonces la invitación, Dani, para esta noche, para que la gente vaya Pues esta noche les esperamos en el extra party Vengan todos vestidos de verde A ver, Dani, tu corazón más o menos No le preguntes cosas de su corazón, Jack Durán La zona es rojo como el de todos Eso, bien, bien, bien Muy rojo El de él es como un wifi con candaditos ¿Tú sabes por qué? Sí, hay que tener contraseña Sí, ándale, exactamente Todos lo ven, todos lo desean Pero nada más los que tengan la clave llegan a él, ¿eh? ¡Eh! ¡No la ves! Pero eso debe ser para todo el mundo también Dani, para que nos presentes, ¿esto es sencillo? Pues nada, esto se llama Caminar Aquí en Nexa 91.7 Tijuana Soy Dani Martín Les deseo lo mejor del mundo Que disfruten, que sean felices Que avancen Y que sigan construyendo Un beso enorme Nos vemos esta noche Listo, entonces a las 8 de la noche Es decir, dentro bar Hay que llegar temprano, chicas Dani Martín, ex vocalista del Canto de Loco Nos va a estar acompañando Así que es una gran oportunidad Para conocer estas nuevas canciones De su nuevo disco Dani, gracias Para mí un placer también estar con el señor Rivera Esta noche